¿Qué tal, amigas, amigos? ¡Buenas noches! Hoy, Grupo Periodístico Sur-Oeste de Guanajuato se siente sumamente honrado, extensamente honrado, amigas, amigos, y pues no es para menos. Ustedes se podrán dar cuenta en el transcurso de esta emisión de la persona que tenemos en esta ocasión con todas y todos ustedes. Una persona, amigas, amigos, que son de esas gentes que llegan aquí, aquí, al corazón, a la mente y al alma. ¿Está con ustedes, amigas, amigos, la señorita? ¿Cuál es su nombre? Este, bueno, me conocen más como Rosy, me gusta más que me digan Rosy. Rosy, Rosy. Me dicen más cortito, Rosy. Desde luego, amigas, amigos, no vamos a hablar mayores detalles sobre sus datos personales, por la situación en la que ella participó, una situación que usted, amiga, amigo, si hubiera estado en su lugar, tal vez no hubiera hecho lo mismo. La acción que ella realizó, no cualquiera, no cualquiera la lleva a cabo. Yo, yo en lo personal por el evento, lo reconozco, públicamente lo reconozco. Yo no lo hubiera hecho, la verdad, la verdad sea hecha. Me van a tildar de cobarde, me van a tildar de poco solidario, pero no lo hubiera hecho. En estos días estamos viviendo una grave descomposición social. Una descomposición social que trae aparejada una indiferencia social hacia lo que le sucede a las demás personas. Nos damos cuenta por evento que están golpeando a un joven o a una muchachita y no nos metemos, no la defendemos, no nos defendemos, no intervenimos. Nos damos cuenta que están probando un vehículo y tampoco nos metemos. En ese sentido, somos muy faltos de solidaridad social y esa falta de solidaridad desemboca, amigos, en una indiferencia que forzosamente provoca descomposición social. Me gustaría, Maribel, que de inicio abordaras el tema, el por qué Rosy está aquí con nosotros. Gracias, sí, muy buenas noches. Y soy tu fan. Gracias, gracias. Y de verdad, amor editorial, que admiro a esta mujer a quien les voy a solicitar que por favor se descubra su bote un poquito para que ustedes la identifiquen. Es una muchacha muy jovencita, muy guapa. Muchas gracias. Y con un corazón sumamente hermoso y una valentía digna de todo nuestro respeto y admiración y por lo tanto yo sí les voy a brindar un fuerte aplauso. No te puedo abrazar como yo quisiera por favor de esto, pero de verdad que, híjole, qué admirable ser humano eres. Eres un ángel aquí en la tierra. Estuviste en el momento preciso, el más indicado. ¿Sacaste todas esas cosas? Sí, no sé. No sé dónde, pero compártelos. Una pequeña introducción, amigas, saludos. Hace días se suscitó un hecho de sangre allá por la calle Morelos a la altura de lo que es el templo de San Antonio. Grupo periodístico, este de Guarnacuarto, estuvo allí en ese hecho de sangre, les dimos cuenta a ustedes, se suscitó el asesinato por ahí de un masculino, su señora madre resultó con lesiones, y hasta ahí, hasta ahí estábamos dando cuenta todos, absolutamente todos los medios de comunicación. Posteriormente, nos retiramos, dimos vuelta e ingresamos por la calle Morelos, y alguien nos comentó, si no, dices que también llevaban una bebé, y una joven se la llevó, la bebé al parecer va lesionada. Anduvimos checando por ahí en los diferentes, en los socombros locales, y efectivamente, también iba una bebé en la motocicleta, en quien perdió la vida su hermano, y su madre resultó lesionada a balazos. Y ya lo decía finalmente Maribel, hay ángeles en esta tierra, hay personas, amigas, amigos, que todavía en su mente, en su corazón, conservan esa solidaridad, esa fraternidad hacia los demás, y que les brindan apoyo, les brindan ayuda, cuando más lo necesitan. Ahora sí. Y ya está. No, bueno, pues, yo quiero agradecer a todos por, bueno, toda la gente se ha respondido a esto con muy buenos comentarios. Realmente, obviamente, no es lo que, no es lo que se buscaba. Yo, en lo personal, actué de todo corazón, y la verdad nunca pensé en lo que fuera a suceder después. Uno no se da tiempo ni de, ni de pensar en el teléfono, yo no pensé ni siquiera en el teléfono. Hubo algunos comentarios que decían, pero ¿quién tuvo tiempo de tomar una foto? Realmente ni yo supe quién tomó la foto. Porque, pues, ustedes pueden ver cómo salió en la foto. Realmente, si no se dan cuenta que le van a tomar fotos, pueden estar su mejor cara, pero, pues, no. En ese momento no se trataba de fotos, no se trataba de publicarlo, no se trataba de nada más que salvar a la bebé. Ese es el tema principal. Y fue en el que yo me enfoqué, salvar a una bebé. Realmente nunca pensé en el peligro que yo me podía meter. Pero cabe mencionar que yo nunca me di cuenta que fue una balacera. Yo siempre pensé que sus papás se habían accidentado y pensé que ellos eran sus papás de la bebecita. Siempre creí que fueron accidentados y que ella tenía una típica descalabrada. Como luego lo vemos, pensé que se cayó, descalabró y, pues, de toda voluntad quise ayudarla, llevándola a recibir atención médica a los que dan aquí de Péjama. Esa fue en realidad lo que... O sea, esa es mi versión. Es lo que yo viví, lo que pasé. Y, pues, bendito sea Dios que todo funcionó correctamente. Y, tal vez, fue un acto muy de valentía. Y, a lo mejor, estuve en riesgo. Puse en riesgo a la bebé. Puede ser... Hay muchas versiones. Pero, realmente, yo no pensé en nada más que en salvar la vida de la bebé o en que ella estuviera bien porque, pues, es una simple bebecita. O sea, está pequeñita para ella a ver por sí sola. En ese momento, los hijos que tenía estaban accidentados. Entonces, pues, prácticamente no tenía quien la ayudara. ¿Te tenía a ti? Y yo la tenía a ella. No sé, no sé cómo se llama la bebé. No sabía en ese momento su edad. No sabía nada de ella. La acababa de conocer. Pero, créanme que no olvido su cara. O sea, su cara, para mí, es la más bonita que he visto en toda mi vida. Realmente, no olvido su cara. Y que, a pesar de que ella estaba sufriendo en ese momento, al estar conmigo, ella se sentía tranquila. En ese momento, ella sentía tranquilidad conmigo porque, pues, yo la estaba, pues, tal vez la estaba cuidando muy bien. Ella solo sentía paz cuando estaba en mis brazos. Porque, pues, en ese momento, sí, ella no tenía a nadie. Y les digo, el tema para mí es ella. Ningún otro escenario me interesó. Una, porque no lo conocía. No sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que pasó. Y me gustaría aclarar eso, que la gente no se quede con ese pensamiento de que las cosas se hacen como para siempre sobresalir o resaltar. No, realmente, siempre tienes que ayudar al prójimo. Sí, dicen que haces bien sin mirar a quién. Así que, realmente, nunca se fue que estuve en peligro. Solamente pensé en, pues, en ella. Que era lo único que yo tenía en ese momento. Porque, pues, ella estaba en peligro por lo que tenía en tu cabeza. Sí, fue un largo peregrinario que viviste con tu señor. La bebé en brazos. Primero acudiste a un centro de salud aquí en el municipio. A un hospital comunitario. A un hospital comunitario. Llegas, la niña no fue atendida como debiera ser. Y no lo sé por tus palabras, ¿eh? No lo sé por ella, no sé por otra persona. Bueno, ya luego, hay reportes. Somos un medio que recibimos todo tipo de reportes sociales, servicios sociales, reportes ciudadanos. Y desde el interior sale un reporte en donde con rumbo al regional va una bebé herida de bala. Y es ahí en donde, ¡ah, caray! O sea, ¿cómo? Pero para esto, nos comentan, que te fuiste caminando, que saliste caminando, corriendo. O sea, en busca de ver quién te podía llevar a que esa niña estuviera atendida en el regional. A mí me causa muchísima indignación. Amor, auditoría, sí me causa indignación. El que, ¿cómo es posible que permitieron que esa bebé saliera de César con una herida en la bala y pues los aventaban a las dos, a Roseli y a esa niña? O sea, ahí se van, se vayan, si no son nuestro problema. De verdad, ¿qué inhumanos? ¿Qué inhumanos? Roseli como pudo el control, yo creo, una patrulla. No sé cómo haya estado esa situación. Pero yo tengo entendido que ingresarte al regional en una patrulla. Sí, la patrulla me auxilio, me llevaron. Le dio auxilio a una oficial que estaba sobre Morelos. Muy amable, la oficial me ayudó, llamó, pidió ayuda. Y ellos me llevaron, sí, les digo que la gente va a pensar que también que hay responsabilidad de mi parte. Tras la dan una vez, pero les repito, o sea, yo solamente pensé en ayudarla. Y yo en el hospital, en el César, pregunté cómo tenía que cargar a la bebé para no lastimarla o no, que ella no supiera ninguna otra, pues, lesión. En algún momento, cuando los médicos en el César te atienden, atienden a la bebé y te dicen, pues aquí no la podemos atender, necesitas saludarla, aquí no tenemos unidades, no sé qué te habían dicho, no lo comprendo todavía. Pero, ¿tú pensaste en algún momento en abandonar a esa bebé y decir, qué voy a hacer con este cargo? O sea, ¿alguna, se te vino algún comentario así a la bebé? Nunca pensé en abandonarla. Sí pensé en que ya me había metido en un show muy grande, pero nunca pensé en abandonarla. Realmente yo ya había, digamos que ya le había entrado eso y no por decir, ay, pues me la juego. No, 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 realmente, yo les repito, yo lo único que pensaba era en ayudar a la bebé porque, pues, es una bebecita tan pequeña, ya no podía hacer nada por si hubiera, tenía alguien que ayudarla. Y, pues, no sé si hubiera habido alguien más que la hubiera querido ayudar, pero, pues, nadie se ofreció hacerlo. Entonces, no sé si hubiera alguien tenido también la valentía de ayudar. Cabe mencionar que la chava que me trasladó también fue otro medio del cual también ella se ofreció para auxiliar a esa bebecita. O sea, de San Antonio, donde se resultó este hecho desagradable y sumamente triste, alguien te traslada. Sí, sí, me llevó una muchacha al César. Sí, sí, ella me llevó porque, pues, yo iba auxiliando a la bebé y ella me trasladó hasta el César. Solamente que cuando yo salí de ahí ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba, solamente me trasladó. También a lo mejor ya pensando que ahí la bebé iba a estar. Ahí va a estar bien, ajá. Ajá, entonces, este, bueno, así pasó. Y en realidad el punto no es eso, o sea, cada quien con su moral, ¿no? Con su persona que, yo aquí en Alcomo de diferente manera. Y, pues, yo tengo mucho respeto y me nací con muchas personas que aman sus oficiales. Así como también hay otras que no, 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 no se dedican tanto al César. En ellas, pero también los, los policías me ayudaron mucho. Pues, se van a visitar. Sí, sí, suena de trabajo en la policía. Sí, la policía sí, sí me ayudó mucho a ellos. Me entronaba. Nunca me dejaron, bueno, me dejaron, desde el momento que yo me subí a la patrilla, siempre subí a la patrilla. Les digo yo, pregunté en el César cómo tenía que tratar a la bebé, de modo que no íbamos a ir en una ambulancia a visitar los primeros auxilios. Pero yo me informé, por lo mismo, para no provocarle alguna otra lesión a la pequeña, este, me informé con ellos, que son unos expertos. ¿La llevabas? ¿Se ve en la imagen donde te haces unas barras? ¿Se ve en la imagen que llevas a la bebé? Sí, 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 yo la llevaba aquí, aquí adelante. Este, cuando nos fuimos en la patrilla, siempre le fui sosteniendo su cabecita para que no, pues, como digo, muy rápido, para que no tuviera mucho movimiento su cabeza, lo hace para lesionar más, en realidad yo la cuidé como si hubiera sido mía, que en ese momento la conocí, pero para mí fue, pues, yo la cuidé como mía, porque en ese momento, pues, era mía, porque, pues, su mamita no estaba, no estaba con ella, y nadie de su familia, porque, pues, no, no, no había alguien ahí cercano que fuera de su familia. Entonces, te repito, ella me tenía a mí, yo la tenía a ella, entonces yo lo que pensé fue en cuidar, entretengo en todo, en todo momento que estuvo conmigo. Y díganse ustedes a muchos amigos, Rosalín se dio también en vuelta por ahí, en la situación que procede después de todo este tipo de situaciones, fue llevada a declarar, a rendir a él, a emitir una declaración ante las autoridades competentes, y aquí yo también quiero reconocer, reconocer la actitud que tomaron las autoridades, porque en todo momento la trataron con delicadeza, la trataron con atención, e inclusive ella les comenta ya cuando termina de declarar, bueno, pues yo ya me puedo retirar, ya, dejé mi moto allá donde recogí la niña, inclusive por ahí le dicen, denme la llave, ahorita la mandamos para él, no, mejor me voy, la llevaron todavía a recoger su moto. Y fíjese, Rosalín, que es rara una autoridad que haga eso, en este caso yo siento que ellos también, las autoridades, se dieron compenetradas por la actitud que asumió nuestra joven amiga de auxiliar a esa criaturita, y los contagió, los contagió a grado tal que les vuelvo a decir, rara o escasa vez, las autoridades hacen ese tipo de situaciones, de trasladar a un testigo, de trasladar a alguien que acaba de declarar, a que vaya y recoca su moto secreta o su vida de los hombres, ahí sigue, pues caray, celebro, celebro esa actitud de las autoridades para la encontros de ti. Rosalín, después de todo esto, ¿cómo se siente? Ay, este, buena pregunta, realmente yo después, bueno, siempre he dicho, nunca supo que fue una balacera, después de todo eso que me dicen que fue una balacera, que había un muerto incluso, porque yo tampoco, la verdad yo lo desconocía, yo me alejé de ahí cuando todavía no llegaba, o sea, cuando todavía no daban esa información, entonces, este, después de, justo ese día, yo me sentía nerviosa, ya cuando me dijeron todo, ya que yo había dejado ya la bebida en el hospital, me empecé a sentir nerviosa y dije, vaya, estuve en medio de, o sea, algo muy fuerte y nunca me di cuenta, pero gracias a Dios, yo estaba bien, y pues la bebé ya estaba recibiendo atención médica, ya al día, pues, al día posterior, pues todo ya estaba más tranquilo, ya estaba más tranquila, me informé cómo estaba la bebé, me dijeron que ya estaba, o sea, que le iban a operar y todo eso, pero que pues ya estaba un poquito mejor, entonces yo ya estaba más tranquila, ese día en la noche, yo estaba trabajando, yo llego tarde a mi casa de trabajar y me meto a redes sociales y veo que ya estaba, o sea, yo tenía muchísimas notificaciones y dije, ok, ¿qué pasó? y qué pasó de un ratito a otro, este, mi Facebook que estaba lleno de noticias, entonces veo y puras, o sea, me estaban etiquetando y vi la foto, vi la foto que había comentado y yo, ¿yo me tomo esa foto y en qué momento? o sea, yo nunca, nunca me di cuenta que me habían tomado esa foto, le digo yo, en ese momento, nunca pensé en celulares, pero ni a mi familia le avisé, nunca les avisé por la situación que estaba pasando, incluso como ellos sí sabían de todo el suceso, pues estaban asustados porque en mi moto salió en las transmisiones, porque como la dejé a un lado del accidente, bueno, que yo pensé que fue un accidente, la dejé siempre ahí y salieron todas las transmisiones, entonces pues mi mamá sí se asustó mucho porque pensaron que yo estaba, era parte de los heridos, y luego yo le muerto cuando estaba en el regional, pero no había muchas señales, solo le dije que estaba en el regional, pues más se asustó porque pensó que estaba herida, pero no, realmente pues yo ya iba casi de regreso a casa, entonces le digo, ya después de eso, pues yo sí me sentía, o sea, empecé a ver comentarios que la gente estaba haciendo, y dije, wow, qué bonito que la gente te diga tantas cosas bonitas, más cuando, o lo hiciste pues, la verdad yo lo hice de todo corazón, nunca pensé en lo que venía, yo siempre lo hice de todo corazón, y al ver todos esos comentarios bonitos, pues sí, o sea, sentí bonito, y más en la parte, porque me dijeron que la bebé ya estaba un poco mejor, realmente, el que diga yo que sí sirvió en ese momento lo que hice, pues era lo que me hacía sentir también bonito, porque dije, bueno, o sea, sí sirvió mi ayuda. ¿En qué momento tú te das cuenta que la bebé tiene una herida de barro? Hasta que yo estaba en mi casa, hasta que estaba en mi casa, porque ahí yo llegué rápido y la pasé, de hecho yo me bajé corriendo a la patrulla, y yo llevaba a la bebé cargada, me pasé, y los médicos ya me estaban esperando, solo la dejé en una camilla, y me alejé, me alejé de un momento, me alejaron de ahí, y yo después me quise acercar a preguntar, pero me dijeron que mejor después investigar, porque pues ya la bebé ya lo estaban teniendo y todo eso, entonces ya no supe más en ese momento, nunca me dijeron, ay, si llego por el día de barro, no, 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 nunca supe que yo seguía pensando que estaba descalabrada solamente, este, entonces, te digo, yo sentí, pues sentí bonito por la respuesta que tuve de parte de toda la gente, pero yo seguía, yo dije, bueno, sí, muchas gracias que me lo están deseando a mí y todo, pero en este momento la que lo necesite más es la bebé, y de hecho lo hice público, porque pues yo sé que por medio de las redes sociales la gente nos enteramos de todo, y yo pedí una oración pública, pero para la bebé, porque era la que estaba en ese momento en peligro, y ella estaba en mi casa, en ese momento en la que los necesitaba, todas las decisiones y deseos que eran para mí, realmente los necesitaba la bebé, y pues su mamá, que también estaba, creo que un poco grave, entonces sí, le digo, yo agradezco mucho a la gente por sus buenos deseos, sus comentarios, sus felicitaciones, pero bueno, esa vez es un acto que nunca pensé que fuera a vivir en mi vida, pero pues bueno, todo el día lo viví, y no sé si alguna vez me lo vaya a volver a tocar, realmente son cosas que nunca uno se imagina que va a ser más difíciles, sí, exactamente, entonces pues sí, yo sigo pidiendo oraciones por esa pequeñita, que hasta la fecha no sé cómo se llama, pero es un angelito, es un angelito muy divino, entonces sí, a toda la gente, yo sé que ustedes tienen mucha, mucha audiencia, entonces este, yo les digo una oración por ella y por su mamá, para que se recuperen pronto, y pues que la bebé salga de esta. ¿Cómo ven a mi amiga Salinas? Demasiado emotivo, súper emotivo, creo que en tan solo una o dos ocasiones en toda nuestra vida, se puede presentar una situación similar, y aquí vuelvo a destacarlo, esa decisión que tomó Roselín, de apoyar y llevar a esa creatividad que recibiera atención médica, vuelvo a insistirlo, no cualquier persona lo hace. Son situaciones que solamente quienes tienen un gran corazón, un gran sentido de fraternidad y solidaridad humana, las llevan a cabo. Pues Roselín, que Dios la bendiga, mucho, mucho que la bendiga, y nosotros, como medio de comunicación, le emitimos un reconocimiento enorme, y pues desde luego la felicitamos por esa acción que tuvo a bien realizar. Muchas gracias, y repito, pues lo bueno fue que todo salió bien. Talmente a lo mejor sí es una decisión muy difícil, y como usted lo mencionó al inicio, no mucha gente se atrevería, y tal vez yo es lo que les recomendaría que no, pues que no tomaran decisiones así, tan, a veces tenemos el corazón muy grande, pero en este, la verdad, tengo que reconocer que en este momento salió todo bien, pero pudo haber, a lo mejor salido las cosas mal o algo así, entonces tal vez yo, bueno, tenemos que ayudar siempre al prójimo. Siempre, siempre hay que ayudar al prójimo en lo que más podamos, pero a veces sí podemos poner en riesgo la vida de las personas, entonces sí, siempre sean solidarios y ayuden a la gente hasta el punto donde nosotros podamos. Roseli, mándeme. Por ahí vi unos comentarios muy grotescos en donde incluso había gente que te reclama a ver que por qué te habías llamado a la bebé, que qué tal si se te hubiera muerto en brazos, que qué irresponsabilidad de tu parte, pero contrario a eso, hay un sinfín comentario. Sí, sí, claro, son más los buenos. Sí, 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 mira, incluso aquí ya tenemos muchísimo, darte la tarea de leerlos. Sí, muchas gracias. Contestarlos si puedes. Y dice, muy valiosa, puede leer algunos. Sí, sí, claro. Álvaro Patiño, muy valiosa la actitud de valentía, la admiro y respeto, muy bien educada, felicidades, Dios la bendiga. Muchas gracias. Daniel Rodríguez, gracias por lo que hiciste y felicidades. Los ángeles existen, tú eres uno. Muchas gracias. A la serie de Pérez Gómez, muchas felicidades, Dios te bendiga. Lesslie Reyes te aplaude. Muchas gracias. Y bueno, ya por ahí tú le das seguimiento a la comunidad municipal. De verdad, yo les repito a toda la gente, qué bonita y qué bonita la gente, estamos en Pénjamo. Creo que somos mandos buenos todavía, todavía tenemos mucha gente buena. Entonces, yo les agradezco mucho sus comentarios, les repito, yo les pido muchísimo una oración por la bebecita para que se recupere. Y pues no, de verdad yo no tengo palabras para agradecer y creo que lo que pasó ese día fue un milagro, realmente fue un milagro, fue un milagro todo lo que pasó y el que la bebé esté bien, también fue un milagro. Y que pues de alguna manera contribuí en eso y me siento muy bien conmigo misma por la acción que hice, me siento bien por eso y más que nada porque la bebé está, pues ya está fuera de peligro. Realmente yo agradezco a toda la gente por sus bendiciones y Dios se las multiplique a todos, que los siga bendiciendo mucho más. Y pues sí, no tengo más palabras para agradecer, realmente es algo muy bonito la respuesta de la gente. Y hay muchas personas que dicen que, pues me hice viral y como, yo no buscaba para nada esto. Realmente es algo que nunca me esperé que fuera a pasar, pero agradezco los comentarios de la gente realmente que, lo repito, hay mucha gente muy buena todavía y pues espero que así sigamos, que todos tuviéramos bonito corazón como lo he visto ya en muchas personas. Y pues sí, públicamente también quiero felicitar a mis hermanos porque tengo hermanos que también se han convertido en ángeles, mis hermanos son paramédicos. Sí. Sí. Fíjate que es mi muchacho, es mi ángel. Sí. Sí, es el muchacho. Hace dos años mi hijo Joshua tuvo un accidente muy fuerte en la carretera. Ajá. Lo aventaron en Iberia y en Iberia del Ceci con su novia y quedaron barados en la carretera 1110, ¿te imaginas? O sea, Joshua tuvo muchísimos milagros. Ajá. Pero un ángel, su hermano, le brindó los primeros auxilios y él me comentó en un momento, Mari, tu hijo es un milagro porque iba a vivir un milagro y dice, yo incluso creí que es que no iba a sobrevivir, pero gracias a la valentía de tu hermano, imagínate en plena carretera, nada más se lo que los hace un poquito de acentamiento, pero después de negar, estaba lloviendo, había como una turbita así y no se veían. Ajá. No se veían, te lo juro. Entonces, un aplauso de verdad para todos esos socorristas que vinieron los primeros auxilios y ellos no nomás hizo una vida, o sea, realmente si está lloviendo, tronándoles, apagando, ellos ven para la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Hay mucha gente que también tiene comentarios malos hacia ellos, pero quiero mencionar que también ellos tienen que cuidarse de vida, porque para algún acontecimiento o cualquier accidente, primero se les tienen que dar parte de las autoridades y ellos lleguen en primer lugar, para después lleguen las ambulancias, los paramédicos. Pues ellos siempre van a ver por nosotros, realmente ellos no dicen que clase social, trans o lo que sea. Ellos siempre van a estar para ayudarnos y yo públicamente hago una felicitación a mis dos hermanos, que es Alejandro y Malis. Realmente ellos son unos verdaderos héroes sin capa, porque ellos no es solo una vida. Ellos han salvado millones de vidas y han arriesgado su vida por salvar a más gente. Ellos sí se merecen miles de reconocimientos y pues sí, la gente a veces no reconoce más. No nada más son ellos, claro, yo los digo porque son mis hermanos, pero pues sus compañeros también son verdaderos seres sin capa. A ellos los hago yo pues porque estoy aquí con mis hermanos. No, la verdad yo estoy muy orgullosa de ellos. Y pues de todo mi familia creo que todo esto viene desde casa. Y yo agradezco mucho a mis papás porque nos han inculcado buenos valores. Realmente toda la educación y todos los buenos sentimientos vienen desde casa. Y pues así son mis papás, entonces por eso así salimos los 10 hijos que tuvieron. ¡10 hijos! Pero saben que así como viene esta muchachita de bonita y de valiente, tiene más sorpresitas. ¿Cómo ven? Que cuenta con... ¡9족os! ¡5 ¡5里! ¡5! ¡6! Gracias. Gracias. Gracias.